¡Que empiece el reto! ¡Uy! ¡Hola! A ver, ¿por dónde empiezo? Ayer tuvimos una idea muy buena y muy mala a la vez. Hace un tiempo circulaba por Instagram un reto de 100 flexiones y Beltrán decidió hacerlo a lo grande y multiplicar este número por 10. Lo cual es una auténtica locura que hoy vamos a intentar aquí en YouTube. Deseadnos suerte a ver si lo conseguimos. Haciendo un cálculo rápido, si hoy estamos... ¡Uy! 12 horas haciendo flexiones, eso significa que tendremos que hacer 10 flexiones cada 7 minutos. Lo cual es una auténtica barbaridad. Ahora de desayunar. Tengo aquí avena con plátano, dátiles y fresas. Y nada, ahora voy a ir a despertar a mi hermano y nos vamos a hacer una foto antes de empezar el reto. Y cuando acabemos el reto, nos vamos a hacer otra foto. Buenos días. Ya estoy despierto y duchado. Vamos a hacer la foto de antes del reto. Hemos intentado tapar la luz de fuera para intentar tener la misma luz en las dos fotos. Aquí, en este cuadrado. Graba el cuadrado que es. ¿Ready? ¿Listo? Ahora de empezar. Vamos a por ello. Ya llevamos 100 flexiones. Son las 10 y media de la mañana y ya hemos hecho 100 flexiones. Ya solo nos quedan 900. ¿Cómo te sientes? De momento parece posible. Parece posible, pero tampoco parece fácil, ¿eh? Parece posible. Yo ya estoy congestionado. No es solo las flexiones y los reventados que estemos, sino el tiempo que tardamos en hacer todas las flexiones. O sea, solo estas 100. Como íbamos a series de 10. Hoy no nos va a quedar tiempo para hacer nada más. Solo flexiones. Y ahora vamos a intentar ir un poco más rápido y vamos a hacer cada minuto 5 flexiones. Si mis matemáticas no fallan, son 300 flexiones en una hora. Pero no vamos a hacer una hora, ¿no? Sí. Hombre, una hora, sí. Y así tenemos 400 ya. Vale. Una hora intentando hacer 5 flexiones por minuto. Llevamos 35 minutos, bueno, 34, 275 flexiones, 375 en total. Ya me tiemblan las manos, 375 flexiones. No hemos llegado ni a la primera mitad de las flexiones, que son las más fáciles. Y a mí ya me tiemblan las manos. Me siento como un niño pequeño, no tengo fuerza para empujar cuando subo. Ya es como si pesara 300 kilos. Seguimos. Hay que conseguirlo. Ya llevamos 375. Sí. Te digo, claro. Ya hemos empezado a contar a partir de 100. ¿Solo llevamos 275 en el día entero? No. Sí, sí. ¡Es imposible! ¡Toca, toca! ¡No nos podemos quejar! Ahora de cocinar. Ya llevamos 400 flexiones. ¿Cómo te sientes, Alex? Llevo bastante cansado, me está acostando a superar la cámara. Lento y pesado. Yo cuando subía las manos a por las verduras, me sentía todo reventado de los hombros. Y casi que lo peor de las flexiones es como las rodillas de tanto apoyarlas y los sobacos me rozan todo el rato. Estoy ya que empiezo a estar reventadísimo. Es lo que tiene que tener tanto dorsal. Y también me gustaría llegar a 500 flexiones antes de la hora de comer. Así que voy a cocinar y a hacer flexiones al mismo tiempo ahora. No sé, dame suerte. No sé, dame suerte. Y después hacer flexiones. Acabamos de comer. Ahora voy a trabajar un poquito. Estoy editando unas fotos. Pero eso no me libra de tener que seguir haciendo flexiones durante todo el día. O sea, nos queda la mitad del día y aún nos quedan la mitad de las flexiones. 500 flexiones aún. No sé cómo voy a aguantar. Me acabo de dar cuenta de que me duele un poco el hombro. Definitivamente no es la mejor idea hacer 500 flexiones. Mientras Mike edita fotos, me voy a leer un libro que me acabo de descargar del Dr. Greger, How Not to Die. Y mientras, haré flexiones también. ¿Ya estás en 750? 755. ¿Y tú? 750. Que es lo que habíamos dicho. ¿5 más? 5 más. Seguimos. Va. Esta mañana hemos empezado haciendo series de 10 porque pensábamos que era la mejor idea, pero enseguida nos hemos dado cuenta de que 5 mucho mejor. Sí. Haciendo 10 acababa petado, súper congestionado. Sí. Así que hemos probado 5 cada minuto al principio. ¿Cada minuto era? Sí. Una cada minuto. O sea, una serie cada minuto. Hacíamos 5 repeticiones, una serie cada minuto y mucho mejor. Parece que vas a avanzar más lento, pero al final avanzas más rápido porque no te congestionas tanto. Y así no nos está costando tanto. Llevamos 755 yo, 760 tú. Voy a hacer una aquí abajo. Vale. A ver, es verdad que en series de 5 cuesta mucho menos, pero ahora ya está súper mal. Cuando hemos hecho la hora, haciendo 5 flexiones cada minuto, acabo petadísimo y me duele el hombro. Y ya como que es como si pesara muchísimo, tío. Mentalmente es muy duro. O sea, llevamos todo el día haciendo flexiones. O sea, solo hemos parado para comer, pero es que todo el rato, de vez en cuando, estamos haciendo flexiones. Todo el rato. Un día solo dedicado a hacer flexiones. Es una locura. ¿Cuánto más quedan? ¿240? ¿240, sí? 240 flexiones. Las más duras, eh. Ahora cada flexión te lo juro que es una locura. Pero vamos, este... A mí me está empezando a doler el hombro, eh. O sea... Se queja, pero las hace como si nada. Lo que le está costando de verdad es a mí. Yo creo que lo vamos a conseguir, eh. Son las 5 de la tarde. Nos quedan 3 horitas y media hasta que se haga de noche y solo 240. ¡Se puede! Espero que se pueda. Vamos a seguir. Ya llevamos 900. Son las 6 de la tarde. Nos quedan 100. Dios. Miquel. ¿No pudieras haber grabado un vlog de preguntas y respuestas un poco picantes o algo así? Ese no sería ser nosotros, Alex. Hubiera sido mucho mejor. Cada vez avanzamos más lento, eh. Ya no puedo más, tío. Ya no puedo más. Solo 100, Alex. Pequeños saltamontes, has estado entrenando para esto. Pero me dije, no estoy preparado. Te dije que era de machano pronto. ¡No! ¡No! Nos quedan 10 flexiones. Para llegar a mil. Para llegar a mil. Está atardeciendo ya. A unos de noche. Queda como una hora para que se ponga el sol. ¡Vamos! Va a ser la primera serie de 10 que hacemos desde hace 500 flexiones. Yo no sé si las aguanto, eh. ¡Va! Te dije que podría. Albert. Vamos al baño a hacer el antes y el después. Sí, claro. Hay que ir lo antes posible. Vamos a hacer la foto del antes y el después. Que no se nos vayan los games. La luz. Para tener la misma luz de antes. ¿Listo? Tirado fotos. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Algo se me nota en el pecho y en los hombros, eh. Está tinchao, ¿no? ¿Pero qué es? ¿Solo sangre o qué? Yo creo que es solo sangre. Esto mañana se ha ido. Oye, pero ahí está. Ahí está. ¿Cuál, no? Vale. 3, 2, 1. ¡Yo! A ver. Estoy más hinchado. Pero era por la mañana, me acababa de despertar y estaba flaquísimo. Yo me veo igual. Un poco más fuerte, pero tampoco ninguna locura, ¿no? A ver, Miguel. Que nos explique el científico, Miguel. ¿Qué piensas tú? Ahora mismo tenemos los músculos hinchados porque se nos han llenado de sangre, pero esto es una ilusión. Mañana estarán igual que esta mañana. No es que los músculos hayan crecido, simplemente se han hinchado de sangre. Y aunque esto está muy bien para ponerse como reto, no es para nada un entrenamiento. No lo debéis hacer todos los días ni de coña porque te vas a lesionar los hombros. Pero entrenador, yo tengo los brazos cansados, eso es que he entrenado. Obviamente entrenas, pero si haces esto todos los días, bueno, y solo un día igual, te acabas lesionando y tienes que estar una semana sin entrenar para volver a darle. Y eso no es bueno. Entonces, ¿no se obtienen resultados milagrosos entrenando así? No se obtienen resultados milagrosos, lo siento. ¿Y por qué me has mentido por hacer este vídeo hoy? Era la única forma de convencerte, Alex. Buah, te lo juro que tengo los hombros petadísimos, eh. Ha estado muy guapo como reto, pero... Pero nunca más. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y estoy muy cansado a ver cómo me despierto mañana.